Hola que tal, soy XXCyberwolfXXX Yo no estoy aquí en un nuevo video en Youtube, no voy a estar subiendo solo videos de Minecraft, tal vez subo algunos tutoriales, no se de que Y alguno que otro juego, se puede decir que es un game clasico, quiero dar gracias a él, uno a uno, no se que tanto Que chingado Te voy, gracias por el intro, y no seas malo, y les recomiendanme, y les que suscriban, crean mis videos Y vamos a empezar con esto que es Minecraft, aquí en pixelart Y bueno, aquí están las horas de arte, grandiosas Aquí, de dos links Porque no tiene nada que hacer No, y somos este Es Agüero El tío de pelo rosa Este es mi favorito Fue el primero Más elaborado, si Lana gris Lana gris claro Piedra Azul, azul claro Lana sial Lapis azuli Negro Negro Blanco Shala shala Vamos a empezar a hacer uno nuevo Un Pokémon Un Pokémon Un Gashu Un Gashu Loads Que bueno Hay un pato Acoso sexual Acoso sexual Acoso sexual Un es un coso físico Adelante Empasen Aaaa' Hola Hola las plumas en la pechuga está aquí por eso, está aquí porque al consumo species skins ahí está amarillo blanco 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 y y y y y y y y es muy bueno sonidos sonidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!